¡Solo Mayita! Me quedé impresionado porque yo pensaba que con la salida de Aaron Rodgers en el equipo de los Packers de Green Bay Pues yo pensaría, pues los Packers se van a quedar fuera La realidad es que los Packers estarán enfrentándose este fin de semana a los Cowboys de Dallas Y para serles sinceros, yo no confío mucho en los Dallas Cowboys en escenarios como este Aparte de ello, pues los Chiefs de Kansas City, pese a que es el campeón defensor, no se han visto bien en esta temporada También las lesiones han sido un factor grande Y en el caso de equipos como los Steelers, siempre van a conseguir la manera de cómo clasificar a la post-temporada Aparte de eso, pues pienso yo que el único equipo sólido El único equipo que yo veo más o menos sólido en esta post-temporada O al menos de camino hacia ella Son los Eagles de Philadelphia Pienso que son el único equipo que ahora mismo yo los veo sólidos Este, de camino a la post-temporada Sobre el equipo de los Baltimore Ravens Que clasifican primero en la AFC con 11 y 3 No, 11 y 3 no Son 18 juegos de serie regular Así que ellos terminaron con Ellos terminaron posiblemente con 13, 14 victorias en esta temporada De eso voy a estar hablando más adelante Pero los Ravens de Baltimore dependen mucho de lo que haga Lamar Jackson Siendo su quarterback Obviamente pues todo gira alrededor de él Y es claro que Baltimore cuando enfrente equipos defensivos Quizás como los Chiefs, como el mismo equipo de Dallas Que obviamente pues se le menosprecia la parte defensiva de este equipo Y también pues equipos como los Bills Que tienen una zona delantera defensiva Que hace muy bien el trabajo O sea, hacen verdad Es un equipo defensivo Sobre todo en el área En el área de los delanteros Y obviamente pues Equipos como los Eagles de Philadelphia Pero ya eso es pensando En el Super Bowl Que sabemos que defensivamente hablando es elite Así que Yo voy a tratar en el día de hoy De subir un poquito más de contenido De lo que es el fútbol americano Ya mañana estarán comenzando Las series con el Wild Card Con el Wild Card Round Lo más importante que se deben llevar De este video Es que Los equipos que clasificaron En la primera posición En sus respectivas Conferencias No son equipos confiables Yo no confío en Baltimore Siendo un número uno Tampoco confío en Dallas Siendo un número uno Yo creo que Este año pues se pudieran dar Varias sorpresas Y quien sabe Si los Eagles de Philadelphia Que a mi entender Son el equipo más sólido Que veo ahora mismo Con su mejor jugador de su lado Yo pienso que este es el equipo Con mayor probabilidad De llegar al Super Bowl En este 2024 Así que nada Nelson Colombellón por aquí Para el rebote deportivo Solo Mayita Solo Mayita Solo Mayita Solo Mayita Gracias por ver el video